Wilfred Agbonazbare, el portero de la trágico media. No hace mucho tiempo hubo en España un portero cuyos reflejos eran de un felino. Si eres joven probablemente no lo conozcas, ya que nunca jugó en un equipo grande como lo es el Real Madrid o el FC Barcelona. Pero su aventura en el fútbol es una auténtica historia de superación, con muchas reflexiones, por lo tanto hoy en Mutegol te la contaremos. Wilfred nació en Nigeria, concretamente en la ciudad de Lagos, en el año 1966. Se formó como futbolista en diversos equipos de la primera división de Nigeria, hasta que en 1990 pudo fichar por el Rayo Vallecano de España, en el que permaneció seis temporadas y al que ayudó a conseguir el ascenso a primera división en la temporada 91-92. Llegó a España de una manera peculiar, ya que Wilfred no fue fichado o contactado por el club. Más bien, éste se presentó a varias pruebas de distintos clubes españoles, entre ellos el Rayo Vallecano, el cual quedó sorprendido con sus cualidades y lo fichó. Para sellar el trato, la directiva acordó el pago de una pequeña cantidad y el alquiler de un piso en el bar. En su primera temporada, se ganó la titularidad con 35 goles encajados en 32 partidos, y en la siguiente campaña formó parte del plantel que logró el ascenso a primera división. No fue hasta su tercer año cuando pudo firmar el contrato profesional. Con la selección fue internacional 14 veces y en 1994 formó parte de la histórica selección que se proclamó campeón de la Copa Africana con jugadores como Ococha. Al retirarse, Wilfred y su esposa fijaron su residencia en Madrid. En ese tiempo se ganó la vida con distintos empleos eventuales. A la vez que repartía paquetes como mensajero, se dedicaba a entrenar porteros en el club deportivo Coslada. Después trabajó en una gasolinera, también pasó por una agencia de viajes y finalmente ejerció de mozo de carga y embalador de maletas en el aeropuerto de Barajas. El resto de su vida fue muy complicada y estuvo marcada por problemas económicos. A su mujer le diagnosticaron un cáncer de mama y aunque Wilfred pagó el tratamiento y se mantuvo a su lado para cuidarla, lamentablemente no pudo evitar su muerte. El jugador se quedó solo, sin ahorros y con los hijos estudiando en Nigeria. Su caso apareció por primera vez en 2014 en un episodio del programa El Jefe Infiltrado de la cadena española La Sexta, donde el director general de MRV, la empresa en la que trabajaba, pudo hablar con él. Este declaró que en sus tiempos de futbolista no se ganaba tanto dinero como en la actualidad, por lo que se había visto obligado a aceptar cualquier empleo para llevar una vida normal. Poco después de su aparición en televisión, a Wilfred le fue diagnosticado un cáncer óseo. El exfutbolista Agustín Ignobaro, quien le acompañó a América a un tratamiento para el cáncer, pidió ayuda económica para que los tres hijos del exjugador, aún en Nigeria estudiando, pudiesen viajar a España y despedirse de él. El rayo vallecano realizó todas las gestiones y recaudó donaciones entre sus hinchas para poder pagar los pasajes. Finalmente, su sueño se haría realidad. Lamentablemente, Wilfred falleció un día antes de poder ver a sus hijos, los cuales no llegaron a tiempo de verle con vida por problemas de visados. Como homenaje, el rayo vallecano nombró la puerta número uno de acceso al estadio con su nombre. Aquí termina el vídeo de hoy. ¿Qué te ha parecido esta emotiva historia? Háznoslo saber en los comentarios. Esto es MuteGol. Suscríbete y comparte para más vídeos como este. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.